¡Suscríbete al canal! Bueno, Bodnia... Bodnia lo arregló bien, el encuentro de la presidenta, el encuentro de él con Hillary Clinton, estuvo bien eso. Pero vos decís que el problema es cuando no trabaja de canciller. El problema es cuando trabaja de Twitter. Héctor Timmerman. Dicen que Van Der Koei me dio el plomo. El martes le damos el informe sobre papel prensa. La gente se va a enterar dónde trabaja el escriba. Héctor Timmerman. La medalla de plomo del empleado de Mañeto vale oro. Gracias, Van Der Koei. ¡Duelo 2! Jorge Real versus Ricardo Ford. Resulta que Ford visitó a Viviana Canosa en su programa y Real se copó saludando a sus queridos amigos vía Twitter. Jorge Real. Ir a tomar un té con la Vivi Friki. No, yo no me meto en el té de las damas. Ricardo Ford. ¿Cómo los cagó la Canosa? Trece puntos de rating. Te hizo mierda y te cagó la historia. Seguí participando. Jorge Real. No lo invito a Friki a tomar el té porque siempre piden que le den masa. Y yo solo tengo media lunas. ¡Fuelo 3! Supuesto Sebastián Pollo Viñolo versus... Supuesto Sebastián Pollo Viñolo falso. Supuesto Pollo Viñolo verdadero. Quiero decirles que hay gente de Twitter trabajando para terminar con el imbécil que jode con mi nombre. Supuesto Pollo Viñolo falso. Che, pelotudazo de cuarta. Si decís que sos el Viñolo verdadero, decime qué auto tengo. Te cagué, perejil. La tenés adentro. Supuesto Pollo Viñolo falso. En un rato voy a correr a Old Boys. Los que quieran venir, nos encontramos ahí. Treinta minutos de trote y después elongación. Abrazo. Supuesto Pollo Viñolo verdadero. Ejemplo. Me llamaron de Old Boys diciendo que había gente esperándome. Yo no cité a nadie. Supuesto Pollo Viñolo falso. Muchachos, les agradezco por la bandera que pusieron en contra del falso. Ya se viene para la cancha Old Boys. Levantan los hinchas. Yo quiero leer un Twitter que a mi entender es el tuit del día. Del día, ¿cuál es? Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, tocando timbres en Constitución, muchos reclamos por la seguridad y algunos vivos vendiendo, vendiendo con B largo, alcohol a menores. Mauricio Macri. Tocando timbre en Constitución, muchos reclamos por la seguridad y algunos vivos vendiendo alcohol a menores. Vendiendo alcohol a menores.